El disco de Antárticos Quien intentó en 1914 cruzar la Antártida a pie Y lamentablemente su barco quedó atrapado por los hielos Y durante un año y medio este hombre estuvo en condición de náufrago Junto con toda su tripulación Finalmente ellos lograron ser rescatados Arribaron justamente aquí Y a mis espaldas tenemos el muelle El antiguo muelle de Ríos Secos Desde donde zarpó la expedición que rescató a los hombres de Sir Ernest Chagleton En la isla de Elefantes, en la Antártida, en 1916 Y bueno, es una historia sin duda conmovedora, épica De sobrevivencia Una historia en la que Punta Arenas tiene mucho que ver Fueron recibidos por la comunidad magallánica los náufragos La película con las imágenes que ellos trajeron De esta odisea fue exhibida primero en Punta Arenas que en el resto del mundo Entonces como creadores magallánicos nos sentimos muy identificados con esta historia Que es una historia que recorrió el mundo pero que también tiene sus raíces en Magallanes El piloto pardo es efectivamente quien rescata a esta tripulación Ahora, ¿cómo se gesta este rescate? No hay una total y absoluta claridad, digamos, a nivel histórico O sea, han surgido muchos rumores acerca de cuáles fueron los entretelones, digamos, de este rescate Lo que sí hay hoy es una historia oficial, ¿no es cierto? En donde se trataba de una nave pequeña Solamente con un fogón, no tenía camarotes La gente dormía al lado de la caldera Y sin embargo, ellos lo lograron Y bueno, esa fue una hazaña que recorrió el mundo Y que sigue, digamos, fascinando por su temeridad Tenemos 13 años de carrera Y nos hemos inspirado en nuestra historia y en nuestro entorno para nuestras creaciones Bueno, nos han tildado de tecnoindustriales Nos parece bien la comparación porque nuestras primeras influencias son de bandas industrialistas La verdad es que en el sector donde nosotros vivimos Que es en el barrio Croata Conocido por sus metalúrgicas No hemos podido influenciar del ruido que se cuela por la ventana Por el transital diario que tenemos, ¿no es cierto? Desde nuestra casa hacia el centro o nuestro lugar de trabajo La maquinaria en Magallanes ha sido el motor La forma que nos ha permitido doblegar a la naturaleza Si las máquinas en Magallanes no tendríamos este presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!